Buenas noches para todos, mi nombre es Diana Patricia Artecón, yo soy estudiante de Florencia de Psicología el quinto semestre. Voy a dar inicio con la entrevista. Doña Mandani, cuéntenme, para saber qué es un proyecto. Un proyecto de vida es tener una misión, uno de los objetivos claros que va a desarrollar a lo largo de su vida, pues es muy importante incluir en las personas que cada uno tengamos un proyecto de vida, con eso nos idealizamos que podemos perseguir un futuro teniendo como base algo cierto, no ir por la vida atinándolo a la suerte, sino ir pensando en estas cosas para poder lograr eso. Claro, me parece muy importante lo que usted dice. Usted dice que es importante tener un proyecto de vida, ¿Usted qué hace a diario por su proyecto de vida para alcanzarlo? ¿Qué actividad que desarrolla? Bueno, pues todo lo que hago, lo hago en prom de alcanzar mi proyecto de vida y ¿qué es el proyecto de vida? Básicamente es tener cada día mejor bienestar, entonces para ello tengo que proponerme ser profesional, trabajar en algo que me brinde un salario digno para poder vivir cómodamente, para poder ofrecer a mi familia otros beneficios, oportunidades. Cada día estarme en constante preparación y estar dispuesta y preparada por las oportunidades que presenta en la vida. Sí, me parece muy bien porque ya veo su hermosa familia, está divina. Claro. Bueno, por último, ¿en qué utiliza su tiempo libre? Bueno, por ahora mi tiempo libre está totalmente acaparado por esta belleza, pero pues también me gusta practicar deporte, leer y pues en el trabajo, pues también hay otras cositas que tocan perfeccionar con los estudiantes. Bueno, don Manuel, le agradezco mucho por el tiempo prestado para esta entrevista, verdad que es muy grato para nosotros poder contar con personas que permitan que en nuestro proceso de aprendizaje podamos interactuar y poder aprender cada día más. Bueno, gracias a usted, mi amable. Gracias. 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 Gracias.